Hola, buenas, soy Mario de Los Lunes Seriéfilo y tengo aquí el presentar con Andy. Andy Dubato, ¿qué tal todo? Muy bien, con muchas ganas de hablar contigo, que os sigo mucho y nunca habíamos hablado. Es verdad, es que tenemos fans por todos lados, como he dicho antes. Oye, bueno, ya por fin se estrenan, ya por fin, desde que hablamos contigo en Málaga. Sí, sí. Madre mía. Y con ganas ya de poder también como cerrar un ciclo que ha sido precioso y muy largo ya, como parir y dejarlo ahí para todo el mundo. Bueno, háblame un poquito de tu personaje, porque allí en Málaga cuando hablamos no tuvimos mucho la oportunidad de hablar de tu personaje, porque no habéis visto nada, pero he tenido la fortuna de ver el primer episodio, hablar un poquito de este personaje. Pues mira, Nora la llamamos la sirenita en la serie. Hay una frase en el guión que yo creo que la describe muy bien, que es que las sirenas no lloran porque están debajo del mar y por eso sufren mucho más. Y yo creo que se define muy bien a Nora en el sentido de que la contradicción también existe mucho en ella. Ella sufre mucho, está en la intranquilidad y en la búsqueda constante de sentir, 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 sentirse querida, sentir algo, porque lo tiene como anestesiado. Entonces, ella va a aparentar todo lo contrario de lo que realmente siente dentro. Entonces, fue muy divertido de jugar también. ¿A qué problema mental o salud mental tiene este, o qué adicción tiene este personal? Nora tiene trastorno límite de la personalidad y también es adicta al sexo y también fue adicta a otras sustancias. Muy duro y también tiene mucho que ver, yo creo que con el trastorno, comportamientos compulsivos o impulsivos. Y Nora, pues, es... Pero me gusta hablar, perdón, eh, que me gusta hablar de diversidades, ¿no? Porque siempre es como, nadie sufre un trastorno igual, ¿no? Cada persona, aunque sea el mismo trastorno, es singular, ¿no? Es un mundo único para esa persona. ¿Cómo ha sido trabajar esto? ¿Cómo ha sido meterte en estos problemas, trabajarlo? ¿Cómo ha sido la documentación? ¿Cómo ha sido un poco trabajar este personaje? Bueno, gracias a Dios teníamos también mucho acompañamiento, también trabajamos con un psicólogo. Hombre, como actriz es un proceso de investigación muy amplio y que te lo gozas y aprendes mucho. También yo conozco a dos personas a mi alrededor que tienen este trastorno, entonces también alimentarme de eso. También me ayudó a hacer este personaje a entender mejor lo que es el TLP y a entender por qué las personas con esto también a veces pueden herir a las personas, pero lo entiende. Entonces, no lo cojas. Esta serie, esta tercera temporada sobre todo, está muy focalizada en temas de salud mental, adicciones. Te voy a preguntar una actriz joven como tú, ¿cómo se enfrenta, por ejemplo, cómo se cuida la salud mental? ¿Una profesión tan mediática, tan difícil, la final? Pues mira, yo siempre soy muy partidaria de mucha naturaleza, siempre. Siempre que puedo salir de Madrid, hombre, ir a terapia. Mira, probé hace poco con mi psicólogo una terapia que se llama MDR, que hablamos de MDR en la serie. Entonces también fue muy guay, después de haber hecho la serie, hacerlo. Creo que hay un montón de distintos tipos de terapia. Creo que hay cada persona también, a mí, eso, hacer actividades al aire libre, estar con mi familia, con mis amigos, encontrar actividades y cosas que, porque vamos tan rápido, tan rápido, que hay que acelerar un poco. Lo que hay es un remanso, dentro de lo que ocurre, es un remanso un poco de paz, ¿no? Sí, ¿a qué te refieres? En el sentido de que te aíslas de la sociedad, ¿no? Porque te quitan el móvil nada más empezar. Totalmente, y estás ahí en el centro. Que creo que también por eso profundizas más entre las relaciones con las personas, porque estás mucho más presente. Estás ahí sin móvil todos los días, o que es bueno poder aburrirse con uno mismo, porque luego tienes mucho tiempo muerto. Es que, un poco la serie es eso, ¿no? Que al final ellos te quitan el móvil porque también, ya no solo para ayudarte a sociabilizar, sino también un poco para verte a ti mismo, ¿no? Aprender a vivir contigo mismo completamente. Parece que no da miedo muchas veces a eso, ¿no? Exacto, y sin vicios y sin distracciones, sí, sí. ¿Y has aprendido algo de este personaje? ¿Qué dirías que has aprendido de esta...? Mucho, mucho, mucho. El sentido del humor que tiene, me lo quedo. ¿Ah, sí? Me parece una persona muy inteligente el responder a las desgracias de la vida con sentido del humor. También Nora es muy distinta a ciertas cosas. Yo soy más tímida, realmente. Y Nora es súper echada para adelante, súper esto. Entonces me quedo eso de ella, el ser más lanzada. ¿Las llegas a conocer? ¿Se llega a conocer a este personaje? ¿La has llegado a conocer bien? ¿A Nora? Sí, y me acuerdo mucho de ella todavía a día de hoy. Sí. ¿Y más allá de hit? ¿Qué proyecto estoy por ahí? Porque también nos interesa saber un poco a ver qué está haciendo. Pues ahora estoy en un proyecto, pero no puedo decir nada. Pronto se anunciará y... Y bueno, y la última para terminar un poco, ¿por qué? La típica. ¿Por qué todo el mundo tiene que ver Hitler? Que no se tiene que perder esa serie. Hombre, yo creo que es una serie que además es genial para padres, para hijos, para familias, porque las tramas que cuentan y las historias que cuentan creo que es perfecto para si hay padres que tienen hijos con algún trastorno así que puedan... Al final es lo que decía antes, la persona que sufre un trastorno así, no solo esa persona, sino todo el núcleo familiar y cercano que también lo sufre. Entonces creo que puede ser muy sanador y que la gente pueda conectar más o menos con ciertas tramas, pero creo que es una historia para todo el mundo. Sobre todo quitar el tabú. Yo creo que también hablar de esto en la televisión pública, hasta cuando sea, tanto que se note en la boca ahora de salud mental, oye, pues hay que hablar más de ello de todas formas. Claro. Mira, cuando alguien tiene un problema de salud, como un tumor o un cáncer o cualquier cosa que se habla con ningún tipo de tapujos, y ojalá pudiésemos decir, oye, soy bipolar o tengo TLP y no tiene que ser un secreto ni... Es que yo creo que aunque lo digamos, yo creo que todavía sigue costando un montón y por eso este tipo de seres, yo creo que siguen siendo básicas... Y faltan muchas más, yo creo que hace falta, sí, muchos más y estamos avanzando, pero queda, queda. Bueno, pues Andy, que ojalá nos veamos pronto de nuevo en ese proyecto nuevo que tengas por ahí. Fenomenal. Por favor, y hablemos otra vez otro ratito, ¿vale? Fenomenal. Nada. 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 Nada.